Queridas autoridades y queridos hermanos, presentes, primero tengo que decir, me siento en casa, porque estoy en casa, y Dios es eso, y provincia, pero también por esta gran compañía de quienes son una gran familia que hemos ido haciendo durante años en la Diosa de Santa María de Los Ángeles. Donde ha quedado esas huellas de amor, de historia, de vida, y donde también traigo ese gran deseo de construirlas, y que Dios construya su casa, si Él no la construye, en vano se cansan los albañiles, que Él la construye también, y la construya en este lugar de la provincia del Loa y la diócesis San Juan Bautista. Distinguidas autoridades, les saludo a cada uno de ustedes, señores obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, hermanos fieles de nuestra diócesis San Juan Bautista, a quienes vinieron a acompañarme desde Los Ángeles y de otros lugares, al pueblo minero, y a todos los integrantes de los pueblos del interior. Agradezco las palabras y manifestación de cariño en mi bienvenida a la provincia del Loa, donde está emplazada nuestra diócesis San Juan Bautista de Calama. Expreso mi profundo deseo, que juntos, en estas tierras de sol y cobre, sigamos extendiendo la fe como don entregado por Dios, y hecho vida en quienes nos han antecedido, y quienes hoy lo viven y custodian, de manera especial a través de la piedad popular, que tanto bien ha hecho nuestra iglesia diócesana, en la conservación y extensión de la fe. Una fe que nos hace portadores de esperanza y luz en medio de la tiniebla, que muchas veces quiere imponerse, pero unidos en el amor a Dios y a nuestra Madre del Cielo, seguiremos dando esperanza a muchos, de manera especial a quienes son parte de nuestra provincia, esta virtud nos impulsará a mirar hacia adelante con optimismo, a buscar soluciones incluso cuando enfrentemos obstáculos aparentemente insuperables. Como autoridades de esta provincia, es nuestra responsabilidad inspirar la esperanza y la actividad a la cual servimos, mostrando el camino hacia un futuro mejor, trabajando juntos e incansablemente para convertir esas aspiraciones en una realidad. Por último, los invito a que todos juntos estemos atentos a vivir la caridad. El amor desinteresado es esencial para construir una sociedad solidaria y compasiva. Como líderes, tenemos la responsabilidad de ser el ejemplo de caridad en nuestras acciones y decisiones, asegurándonos de que los menos afortunados no sean olvidados entre nosotros, y que la justicia y la igualdad sean piedras angulares de nuestras políticas y esfuerzos. Hoy celebramos el Día de la Solidaridad en Chile, donde un gran santo chileno, el Padre Alberto Hurtado, nos ha dejado un ejemplo, y es el ejemplo más claro, de preocupación, pero también ocupación por el Cristo pobre. que sea para todos los que habitamos estas tierras en el desierto de Atacama, una preocupación constante por el servicio del más pobre y desvalido. Gracias a todos por acogerme tan favorablemente en esta diócesis y en esta provincia. Un lugar donde desde el primer día que la visité me he sentido en casa, donde podremos construir juntos un camino de virtudes y amor de Dios para nuestros hermanos, guiados y bajo el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe de Quinta. Desde este lugar, pido a Dios que bendiga esta provincia, en sus autoridades civiles, militares, eclesiásticas y todas sus instituciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalizamos estas significativas...